Tenemos dos nuevos LaunchPools en BitGet para ganar criptomonedas totalmente gratis y en este vídeo te vamos a mostrar el paso a paso para que aproveches estas oportunidades. La verdad que está siendo muy rentable, la primera de ellas es la de Cross que tiene una duración total de 8 días, llevamos ya 5 días activos y llevamos más de 25 dólares ganados sin hacer absolutamente nada. La segunda moneda que tenemos es la del Proyecto X, la cual también nos está yendo muy bien ya que nos está dando una rentabilidad muy muy buena. En este vídeo te vamos a explicar de qué tratan estos proyectos, cómo participar y aprovechar estas oportunidades y además si no tienes cuenta en BitGet, ahora es el momento de que la crees porque estamos colaborando con ellos y tenemos esta promoción exclusiva para nuestra comunidad en la cual te vas a llevar 50 dólares totalmente gratis. Además de esto te vas a llevar también 5 dólares extra que te voy a dar yo personalmente si creas la cuenta con nuestro enlace, lo voy a explicar al final del vídeo. Recuerda que también tienes nuestro canal y grupo de Telegram en el cual vamos compartiendo todas las promociones antes de realizar los vídeos. Tenemos aquí todo categorizado por diferentes subgrupos. La verdad que está todo muy ordenado y muy fácil de encontrar y sobre todo también muy directo para que aproveches todas y cada una de estas oportunidades. Así que bien, no me enrollo mucho más, te animo que te pongas cómodo, te dejes un super like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, una vez entremos a nuestra cuenta de BitGet, recuerda que si no tienes una te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo, iremos a la sección de LaunchPool. En este caso para acceder a esta opción tenemos aquí la pestaña Launch Hub en la cual tenemos aquí todas las opciones disponibles. Vamos a la pestaña de LaunchPool y aquí tenemos los proyectos que están activos y también tenemos los proyectos que ya han finalizado. En este caso aquí nos dice total de airdrops. Esto es importante porque es la rentabilidad que hemos tenido con los airdrops anteriores, más bien con los LaunchPools anteriores, pero nos pone airdrops. Nos lo dice representado en dólares y es un total de 278 dólares que nos han dado básicamente por participar en los anteriores launchpools que vamos compartiendo siempre con nuestra comunidad o en vídeos o en nuestra comunidad de Telegram. Por ello, muy importante que te pases. El anterior que tuvimos fue el de Puffer, que también nos fue muy bien, fue dinero totalmente gratis. También tuvimos el de Catch anteriormente, el de Watt y así tenemos muchos más LaunchPools si le damos a esta pestaña de más que hemos estado participando básicamente sin hacer absolutamente nada más que delegar nuestros tokens BGB. En este caso tenemos aquí el pool activo de Cross, en el cual exactamente estamos haciendo esto. Tenemos dos pools, el pool de BGB y un pool de USDT para nuevos usuarios. Por lo que si eres nuevo usuario vas a poder stackear tus USDT evitando la volatilidad que pueda tener BGB u otras monedas que no estén pues ligadas a la paridad con el dólar como es el caso del USDT. En este caso, si creas la cuenta nueva con nuestro enlace, lo cual te recomiendo, pues puedes meter aquí tus USDT y directamente ir generando la criptomoneda de Cross. Si tienes los tokens BGB o si quieres comprarlos, el token BGB es el token nativo de BitGet, vale, aquí tenemos el gráfico con el comportamiento que ha tenido en los últimos días. La verdad que está cerca de sus máximos históricos. Es un token que bajo mi punto de vista tiene un potencial de crecimiento muy, muy alto ya que realmente las utilidades que nos ofrece el exchange pues son muy amplias y la verdad que son muy interesantes para ganar todo tipo de criptomonedas totalmente gratis. En este caso, por ejemplo, tenemos este pool de BGB en el cual yo tengo 2.200 monedas aproximadamente que me están generando el token Cross básicamente sin hacer nada más que tenerlo aquí directamente y mientras estoy durmiendo, mientras estoy haciendo cualquier otra cosa, estoy ganando dinero. Además, no estoy expuesto a ningún tipo de bloqueo ya que podría desbloquearlo en el momento que yo quisiera sin ningún tipo de problema, vale, esto no va a suponer ningún tipo de riesgo y también el mínimo que necesitas para poder participar serán de 5 tokens BGB. Serán aproximadamente unos 6 dólares más o menos, vale, para que te hagas una idea. En el caso de si quieres hacerlo en USDT, esto es para nuevas cuentas como ya hemos indicado, pues es exactamente igual. A mí no me va a dejar porque directamente mi cuenta ya es más antigua, pero en tu caso si creas la cuenta nueva pues te va a dejar tanto utilizar el BGB como también el USDT. Si pasamos a ver de qué trata este proyecto de Cross, aquí tenemos la gráfica con el comportamiento porque ya está listada, se listó el pasado día 23 de octubre. Aquí podemos ver los movimientos que ha tenido. Yo ayer justamente en el directo que hicimos estuve vendiendo una pequeña parte de lo que tengo para hacer el efecto bola de nieve, ya que con los tokens que me van dando los voy vendiendo y voy comprando más BGB para de esta forma crear este efecto bola de nieve y poder participar con más cantidad en los launch pool o en diferentes herramientas que me interesan para de esta forma pues ir incrementando más la cantidad de tokens y de esta forma poder ganar más y más criptomonedas. Esta es mi forma de verlo, creo que tiene un gran potencial este token de BGB. Prefiero mantener el token BGB que Cross u otros, aunque generalmente siempre suelo quedarme una pequeña cantidad. Pero en el caso de Cross aquí tenemos el listado oficial con toda la información. Básicamente nos explican que Cross es una plataforma capa 2 de inteligencia artificial vanguardista en Ethereum para publicidad en juegos. Conecta a anunciantes y desarrolladores con más de 3.000 millones de jugadores. Está dentro de la narrativa de The Pin y también nos dice que permite a los desarrolladores que sus juegos sean anunciados en miles de millones de jugadores en dispositivos móviles, PC, consolas y metaverso gaming con anuncios disruptivos que forman parte del juego. Esta es la narrativa que nos están mostrando o un poco la utilidad o cuál será el caso de uso real que tendrá esta plataforma. En este caso, si vamos a la página web, aquí tenemos toda la información acerca de Cross con los partners que tienen y demás. Todo esto lo estuvimos viendo ayer en el directo. La verdad que no pinta mal porque entre estos partners tenemos Xbox, Moonpay, McDonald's, Adidas, Unity, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos transparencia por parte del equipo y tenemos mucha más información al respecto sobre este proyecto. En mi caso, yo lo que estoy haciendo, como ya he indicado, me voy a quedar una pequeña cantidad de lo que vaya generando porque todavía quedan, pues en este caso, 3 días para poder aprovecharlo, 3 días y 5 horas a la fecha de grabación de este vídeo, por lo que todo lo que vaya sacando hasta este momento, hasta que finalice, lo voy a mantener. De momento ya he vendido unos 25 dólares aproximadamente que directamente he comprado más BGB para de esta forma pues ir incrementando el efecto bola de nieve. En cualquier caso, si tienes dudas, cualquier tipo de sugerencia, etcétera, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios y trataré de ayudarte de forma personalizada. También te puedes pasar por el canal y grupo de Telegram. Tanto yo como cualquier otro miembro de la comunidad estará encantadísimo de echarte una mano a tratar de ayudarte o solucionar las dudas que te puedan surgir. Así que bien, volvemos para la pestaña del Launch Pool y tenemos el siguiente proyecto que es el de X. En esta ocasión es un Play to Earn dentro de Telegram y tenemos dos pools para generarlo dentro del Launch Pool. En este caso tenemos que hacerlo con Bitcoin o con Ethereum. En mi caso personal lo estoy haciendo con Bitcoin y vamos a seleccionar este pool. En esta ocasión tenemos un periodo total de farmeo de 10 días. Aquí nos lo indica en la parte superior y actualmente quedan todavía 8 días y 6 horas para poder participar y llevarnos estas criptomonedas totalmente gratis. El funcionamiento es exactamente igual que con el de BGB o con el de USDT, pero en este caso con Bitcoin o con Ethereum. Tan solo bloquearemos nuestro Bitcoin, el Bitcoin que tengamos en Spot. En mi caso tengo esta cantidad, no tengo mucho Bitcoin dentro de BitGet, pero tengo esta cantidad que podría también desbloquear sin ningún tipo de problema. Tenemos esta cantidad de Satoshis que podríamos retirar en cualquier momento. Y bueno, básicamente ahora mismo lo tenemos aquí delegado y nos está generando esta cantidad que llevamos ahora mismo de 23 tokens X. En este caso tenemos aquí más información sobre el proyecto, tenemos también la página web y el white paper, etc. Tienes todo aquí detallado, pero si vamos a las reglas detalladas del Launch Pool de BitGet nos explica que XEmpire llega al Launch Pool de BitGet y podemos obtenerlo, pues bueno, básicamente lo que hemos explicado bloqueando nuestro Bitcoin o nuestro Ethereum. Aquí tenemos la información al respecto. Nos dice que es una innovadora plataforma impulsada por inteligencia artificial y desarrollada sobre la blockchain de Tor, la blockchain de Telegram, que transforma la identidad digital y la creación de NFT XEmpire, que comenzó como una mini app de Telegram con una de las comunidades más grandes del mundo. Se está convirtiendo en un ecosistema integral basado en inteligencia artificial en la que los usuarios pueden crear e intercambiar avatares NFT personalizados. Aquí lo tienes todo. Tenemos también la cantidad que van a repartir en cada uno de estos pools. Es muy fácil participar. Es exactamente igual que lo que acabamos de ver, pero con el Launch Pool de Cross. Exactamente lo mismo. Vamos a poder vender también estos tokens por Bitcoin, por Ethereum, por dólares. En mi caso lo voy a hacer por BGB, pero puedes hacerlo por cualquier otra criptomoneda sin ningún tipo de problema. Y bien, hasta aquí el vídeo. Creo que es bastante fácil participar. Si tienes cualquier tipo de duda, te agradezco mucho que la dejes tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram. Te animo a que participes porque estamos regalando, además de los 50 dólares que tienes, que nos está regalando el propio BitGet por crear una cuenta con nuestro enlace. Yo personalmente voy a regalar 5 dólares a los 10 primeros que se registren y que se pongan en contacto conmigo a través de Telegram y me muestren su ID y que han verificado la cuenta y que realmente están participando en el Launch Pool. Esto es para personas reales que realmente estén participando y que puedan demostrármelo. Van a ser 5 dólares totalmente retirables. Probablemente los dé en USDT o en BGB. Esto lo veremos un poco en función de las preferencias de cada uno de vosotros, pero para 10 personas van a haber 5 dólares totalmente retirables. Lo único es eso. Ponte en contacto conmigo. Lo tendrás abajo en la descripción del vídeo mi Telegram para que me muestres que realmente has estado creando la cuenta con nuestro enlace y estás participando en el Launch Pool. Así que bien, ahora ya sí me despido. Espero que te haya gustado esta información. Si es así, como siempre, te agradezco un super like y que te suscribas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Música Gracias por ver el video.